En la Cámara de Diputados también protestaron integrantes del Movimiento Nacional de Químicos y Auxiliares del Sector Salud. Exigen solución a sus demandas salariales y regularizar la situación laboral de 2.400 químicos de 22 estados de todo el país. Estamos solicitando una recodificación porque los servicios de salud nos tienen codificados como técnicos laboratoristas y nosotros fuimos contratados como químicos con título y cédula de por medio y hacemos las funciones de químicos y ya tenemos más de 11 años ganando la mitad de las percepciones que deberíamos de tener.